...logía de género, pero tenemos al otro lado de teléfono a nuestro querido compañero Rafael Palacios para que nos analice todas estas palabras del profesor Benigno Blanco. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Feliz salida y comienzo de año para todos. Igualmente, don Rafael. Don Rafael Palacios, usted que ha... Bueno, aquí ha salido en muchísimas ocasiones, pues hablando del famoso fraude electoral del 28 de abril, del 10N, etcétera, y nos ha dado multitud de explicaciones, pero usted, verdaderamente, es un periodista experto en temas de ideología de género. Y cuando oye todo lo que ha dicho Benigno Blanco, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, pues en realidad es lo que se llama mi tema. Yo empecé, digamos, en Internet con ese tema hace ya 20 años, para que te hagas una idea, mi primer artículo como Rafapal, que es como se me conoce en Internet, se llamó Ser Guy es Guay, que tuvo unas críticas feroces, porque yo en aquel momento me movía en todo este ambiente bohemio de Malasaña y Lavapiés. Y bueno, pues he estado diciendo con muchos años de antelación, no solo en España, sino lo que iba a suceder en Hispanoamérica, porque tengo muchos seguidores hispanoamericanos, y bueno, se ha ido cumpliendo esta agenda. Y bueno, básicamente me di cuenta, me di cuenta en mis viajes, por ejemplo, cuando estuve en Holanda en los años 90, me di cuenta de que esa agenda que venía del norte de Europa llegaba a España, y bueno, pues a base de, sobre todo, los medios de comunicación, el cine, la televisión, la promoción de actores y músicos, que todos tenían que pasar por el aro de homosexualidad, y por supuesto, año 2000, cuando comienza esta paranoia, porque hay llamarla así, paranoia colectiva, de que los hombres odiamos a las mujeres y que ha dado a llamarse violencia de género, y que, bueno, pues en esta fecha tan particular, yo invito a la gente a llamar esto por su nombre. Es una paranoia colectiva, porque el principal argumento que están escribiendo para decirnos que los hombres odiamos a las mujeres en España, básicamente se descabalga, porque cada asesinato es por una causa particular, individual, generalmente pasional, pero hay asuntos también de hijos, de economía, de drogas, y no se nos cuenta por qué es cada uno de esos asesinatos, y de esa manera sigue este fantasma de la violencia de género como si fuera algo real, realmente es un hechizo, es un conjuro que están colocando a las mujeres, y, bueno, pues evidentemente cualquiera que tenga dos dedos de frente y que tenga dos ojos en la cara, hay que relacionar lo que está sucediendo en los últimos 20 años con esta presión mediática, de esta paranoia, con el incremento de la homosexualidad, sobre todo el lesbianismo, es algo que es evidente, y yo tengo comprobación directa de que hay... Don Rafael, no sé si me escuchas. Don Rafael, Don Rafael, decía Benigno Blanco que esta ideología de género era un plan que en su momento estableció el señor Nixon para controlar, digamos, el número de nacimientos y la población a nivel mundial, y que cogieron esta ideología como podía haber sido otra. No, yo no estoy de acuerdo que podían coger cualquier otra. A ver, yo he publicado hace ya años un documento de Richard Day que pertenecía a la Fundación Rockefeller y tenía vínculos con Planes Parenthood, que es una franquicia abortista, en la que hacen un diseño, hay un gráfico, pero perfectamente descrito, de todas las medidas políticas a seguir para controlar la natalidad, entre las cuales está, pues eso, incentivar el aborto, poner cada vez más dificultades a la hora de la vivienda, y, por supuesto, impulsar la homosexualidad. Pero no es por cualquier cosa. Es que, a ver, para que controlar la natalidad, evidentemente, si tú separas al hombre de la mujer, pues va a ser más difícil. Y, de hecho, hay muchas mujeres hoy en día que están teniendo hijos solas y, claro, es muchísimo más complicado sacar adelante una familia, sí. O sea, la naturaleza no ha hecho nada, la naturaleza y la tradición no han hecho las cosas porque sí, esa es una labor destructiva de deconstrucción de la civilización humana. La familia, hombre, mujer, hijos, es así porque funciona y ha funcionado toda la vida y, bueno, pues esta gente lo que quiere, lo que ha conseguido es aculturizarnos, nos está robando nuestra tradición, nuestro conocimiento, porque la tradición es un conocimiento de lo que funciona, para, de esa manera, atomizarnos, separarnos, incomunicarnos y volvernos locos. El paso final del feminismo lo estamos viendo cada día con todos estos vídeos que estamos viendo diciendo que el violador eres tú. Realmente esto es algo psicopático, es un problema mental global y es una paranoia colectiva porque hay mucha gente y, sobre todo, mujeres que, si les preguntáramos, están convencidas de que los hombres odiamos a las mujeres. Y, bueno, pues esto se acabará cuando, evidentemente, las instituciones internacionales, Banco Mundial, FMI, Banco Central Europeo, dejen de financiarlo, porque, como ya todos sabemos, aquí están llegando miles de millones de euros para financiar a las que quieren destruir la sociedad. Es algo absolutamente demencial. Yo siempre lo comparo con el tema de los piratas y aquí los piratas se están gobernando y, bueno, pues lo que hacen es traer a violadores, que es lo que están trayendo, porque lo estamos viendo un día sí y otro también como gente que ha venido de otros países están violando a las mujeres españolas y luego, cuando haya algún suceso de este sexo animal que ellos mismos se están promocionando, si el agresor, o sea, el agresor, el que participa en esa orgía es un español, le cae una condena brutal, mientras que, si son extranjeros, prácticamente sale en la calle a los dos días. O sea, esto es un atentado, un ataque directo a la soberanía española y un sabotaje continuo y, bueno, pues la consecuencia de tener traidores en el poder. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Le deseamos un feliz y próspero 2020. Cuídese mucho. Bueno, pues que no sea tan malo como nos esperamos el 2020. Yo solo pido eso. Un fuerte abrazo. Un abrazo.